La Corte Constitucional declaró exequible la ley antitrámites que tenía suspendido el decreto de la revisión técnico mecánica. Esto quiere decir que termina la polémica y todos los vehículos particulares en adelante, los nuevos, deben ir a su primera revisión luego de seis años de matriculados. Lo dicho por la Corte termina con la incertidumbre también de los vehículos matriculados en 2009 y 2010 que no habían hecho la revisión técnico mecánica. Luego de tutelas y demandas ante la Corte Constitucional, esta declaró exequible la ley antitrámites que tenía en vilo las revisiones técnico mecánicas para vehículos nuevos. Con esta decisión, todos los vehículos particulares nuevos deben ir a su primera revisión seis años después de ser matriculados. Independiente de en qué fecha se ha comprado el vehículo, esto es, si hoy se compra un vehículo, el ciudadano debe ir a revisarlo a los seis años en la parte técnico mecánica. Pero si ya ha adquirido su vehículo en fecha anterior, desde el momento de su compra, hace dos meses, tres meses o el año pasado, va a revisión técnico mecánica a los seis años. Otra duda era con qué frecuencia se debe hacer la revisión técnico mecánica después de la primera. Después de cumplidos los seis años, la revisión técnico mecánica se debe realizar cada año periódicamente. Según el Ministerio de Transporte, el fallo aclara las dudas si los vehículos que hoy tienen menos de seis años de uso pueden transitar sin problema. Los demás deben tener al día su revisión técnico mecánica. Para los vehículos de servicio público y las motocicletas, la primera revisión será a los dos años.